Empate argentino en el Defensores del Chaco Argentina no pudo imponerse a Paraguay en el inicio de la triple fecha de eliminatorias Bienvenidos a todos, el placer de siempre de reencontrarnos en este espacio para hablar de selección argentina Empate en el Defensores del Chaco Argentina y Paraguay no se sacaron ventajas y no pudieron abrir el marcador en ningún momento del partido Empecemos a analizar lo positivo y lo negativo que dejó este empate en el inicio de esta triple fecha del mes de octubre Empecemos con lo positivo y creo que lo más positivo fue el ingreso de Papu Gómez El rato que tuvimos de Papu Gómez demostró que es un tipo que puede cambiar el rumbo de un partido chivo Como estaba haciendo este duelo con Paraguay Ingresa en un momento que el partido estaba algo trabado, algo mal jugado Y Papu entra a desparramar todo su potrero con esa cuota de entusiasmo Es un tipo que juega con alegría, es un tipo que demuestra minuto a minuto que quiere al mundial Y que es alguien que puede darle un factor diferencial a un equipo que quiere cambiar el rumbo en un momento determinado No estaba Angelito Correa en el banco de suplentes por decisión del entrenador Así que Papu Gómez fue esa carta con intenciones de pegar el volantazo en un momento determinado de partido Tuvo quizás la ocasión más clara de Argentina en todo el segundo tiempo Y se hizo sentir, eso es bueno Si bien no consiguió el gol, creo que la presencia del hombre del Sevilla es para destacar La dupla de centrales, creo que estuvo muy bien Lo de Kuti Romero es reiterativo Porque estamos en presencia de uno de los mejores defensores centrales del mundo Y es argentino y tiene nada más y nada menos que 23 años Y lo de Otamendi es reafirmar lo que está mostrando Un tipo que para estas batallas es especialista Un tipo que, si está concentrado, si logra tener este orden que estamos viendo Es un central del carajo Y que a pesar de que va a llegar con una edad avanzada al mundial Es un tipo necesario en este tipo de batallas En partidos como estos que se parecen mucho a lo que puede ser una fase definitoria de un mundial Porque hay mucha pierna fuerte Porque se habla más de lo que se juega Porque hay que estar preciso en el momento indicado Y vimos ese Otamendi Una dupla de centrales que yo creo que hizo las cosas muy bien durante todo el partido Antes de continuar los quiero invitar a que se descarguen OneFootball Una aplicación gratuita que tiene todo lo que necesitamos para estar al día en el mundo del fútbol El minuto a minuto de lo que está pasando en cualquier liga del mundo Podés ir a tu equipo favorito Podés ver algunas ligas en vivo y en alta definición Te dejo el código QR por si estás en una computadora o una tablet Lo podés escanear con tu celular y automáticamente te descarga la aplicación O si no, con el link que aparece en la descripción Recuerden, OneFootball para estar al día con todo lo que pasa en nuestro deporte Ahora sí, continuemos Leandro Paredes Creo que fue un muy buen partido, sobre todo el primer tiempo de Leandro Paredes Estuvo ordenado, estuvo prolijo en el corte En una jugada daba la sensación de que estaba saliendo a cortar un poco más de lo permitido Y no, estaba seguro que iba a ganar Esto es lo que pedimos de Paredes Que cuando salga de esa zona de 5 Sea con la seguridad de que va a conseguir la pelota Le faltó el tiro de media distancia a Paredes Pero creo que hizo un partido sobre todo defensivamente muy bueno Sobre todo porque estuvo molestado por Almirón durante gran parte del juego Y no está acostumbrado justamente a que el 5 argentino tenga una marca Berizzo planteó eso Que haya una persecución durante el inicio del juego Y Paredes, a pesar de esa persecución, salió aereado Otra cosa positiva fueron los inicios de las dos mitades Los inicios de las dos partes, de los dos tiempos Creo que se vio lo mejor de Argentina En el primer tiempo, con las tres ocasiones de Joaquín Correa Que no pudo definir Con una Argentina que superaba ampliamente a Paraguay Que veíamos un Messi eléctrico Un Messi inspirado Un Messi que pisaba el área y en tres cuartos de cancha Hacía que el rumbo cambie Y eso es importantísimo El inicio del segundo tiempo tuvo una tónica muy similar A la del comienzo del partido Con una Argentina de circulación efectiva y veloz Argentina era preciso con la pelota y a una velocidad alta Y eso lo sufría Paraguay Argentina toqueteaba en tres cuartos de cancha Buscando algún espacio en esa férrea defensa del conjunto paraguayo Vamos a meternos con lo negativo que dejó este partido Y creo que lo negativo fue no convertir ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente que nunca es bueno no convertir Pero Argentina tuvo ocasiones para hacerlo Y en esto caigo sobre la definición de Joaquín Correa Que creo que leyó el partido de manera perfecta Pero en la definición estuvo errado Muy errado Y Argentina no puede permitir ser tener tres ocasiones de gol claras Como las tuvo en el primer tiempo Y no convertirlas Entiendo que en Joaquín Correa caía la responsabilidad de reemplazar Nada más ni nada menos que a Lautaro Martínez Y se hizo sentir Pero reitero La lectura era precisa Buscaba esa calle con Lo Celso Buscaba esa calle con Messi, con Di María Buscaba aparecer de frente al arco rival Pero definía mal Otro aspecto negativo es que Argentina no prueba el tiro de media distancia Cuando edite el video voy a poner Las veces que Argentina intentó de media distancia Pero recordando ahora lo que fue Tengo una de Depol Que fue a media altura Y otra de Papu Gómez Que fue la que sacó el arquero y mandó al córner La ocasión que estábamos nombrando recién Argentina contra estas defensas Tiene que probar más de media distancia Por más que no acierte Pero ya es mostrarle al rival Que hay una carta más Que no solamente Argentina va a intentar Entrar con pase corto Hasta abajo del arco Sino que tiene buenos pegadores Porque los tiene Porque una media distancia de Depol De Lo Celso De Paredes De Messi De Di María De Papu Son medias distancias muy buenas Y que pueden traer O un gol O un rebote Para que sea un gol Y Argentina lo utiliza muy poco Reitero Ahora me acuerdo de esas dos Sacando los tiros libres de Messi Creo que fueron esas dos Y nada más Y no podemos irnos de un partido De estas características Con un bloque defensivo Tan marcado como el paraguayo Sin patear de media distancia Los últimos 30 minutos de Argentina Fueron flojos Argentina en esos 30 minutos sufrió Lo agarraba al mal parado Después de un córner No encontraba espacios No probaba No inquietaba a Paraguay Y le daba protagonismo A un equipo paraguayo Que lo aceptaba Que se hacía cargo De ese protagonismo Y por eso nos vamos Con esa sensación De que el empate fue justo Pero fueron mal Esos 30 minutos Esos últimos 30 minutos Que empañan Una actuación Que era aceptable Del conjunto argentino Y que era superior A la del conjunto paraguayo Y dos Desempeños individuales Que fueron flojos Los dos por derecha El primero De Molina Y el segundo De Rodrigo Depol Lo de Molina Porque siempre se habló De que a Molina No se lo buscaba Hoy vimos un Messi Que le daba la pelota Y era Molina El que no resolvía bien Como que Tiene toda la teoría Hasta que la pelota Le llegue En campo rival Y no resuelve De manera certera No lastima Necesitamos que el lateral Lastime Cuando pasa el ataque Que el equipo rival Sienta De que es un atacante Que está llegando En velocidad Con pelota controlada Eso Hay que mejorarlo En Nahuel Molina En fase defensiva Hubo un par de ocasiones Que llegaron por su lado Pero Me preocupa más Ese momento Que tiene la pelota Que tiene que resolver De mejor manera Un tipo Que en el Udinese Es muy protagonista Con la pelota Tiene que animarse A mostrar ese costado Ofensivo En la selección argentina Y Rodrigo Depol Tuvo un primer tiempo bajo Y Argentina Empezaba a mejorar Cuando Rodrigo Depol Mejoraba Pero no solamente No pudimos ver Toda esa energía Que nos da Rodrigo Depol Sino que además No estuvo certero A la hora de las elecciones Siempre vimos un Depol Que además de ser Todo el callejón Cuando tenía la pelota Buscaba un pase Que lastime Y hoy Le faltó eso A Rodrigo Depol Que no digo Que haya sido Un desempeño malo Sino que Estuvo lejos De su mejor versión Fueron Para mí Los dos desempeños Más bajos De la selección argentina Aunque no llegan A ser malos Argentina Y a modo de conclusión Hice un partido Que podría haber ganado Como podría haber perdido Porque Porque si bien Mantuvo el ritmo alto Del juego Durante gran parte Del partido No pudo imponerse Le faltó a Argentina Dar ese golpe Sobre la mesa Demostrar la autoridad Del campeón de América Hoy Argentina Se encontró Contra un equipo Que por momentos Le jugaba de igual a igual Y lo superaba Pero reitero No fue malo El partido de Argentina En su totalidad Hubo momentos De buena circulación Hubo ocasiones de gol Hay cosas que mejorar Hay cosas que tenemos Que lograr Que Argentina Pueda cambiar el chip Cuando las cosas No funcionan Y también le caigo En esta A Scaloni Que armó el banco mal Porque Sabía Scaloni Que Alario No lo iba a utilizar Y era un partido Para Angelito Correa Que estaba sentado En la tribuna Creo que ahí falló El entrenador En el armado Del banco de suplentes Si no estaba Lautaro Lo mandó a la cancha Joaquín Correa Y cuando Quiso cambiar a Joaquín Correa Lo mandó a la cancha Julián Álvarez O sea que Alario No estaban los planes De este partido Aunque integraba El banco de suplentes Creo que era un buen partido Para Angelito Correa Que durante Gran parte De la eliminatoria Fue ese tipo De recambio Ese tipo Que cambiaba el rumbo Como le tocó a Papu En el día de hoy Pero Otro jugador De esas características Podía haber Levantado el ánimo Argentino Porque por momentos Se veía negado Se veía obstruido De no poder Superar A Paraguay Desde el resultado Insisto Estamos en el buen camino Estamos teniendo Buenos momentos Hay que ampliar Esos buenos momentos Y muchachos De una vez por todas Prueban de afuera Del área Anímense a pegarle al arco Tenemos jugadores De una pegada exquisita A nivel mundial Y no lo estamos aprovechando Argentina Hoy le costó Independizarse de Messi A la hora de construir Algo que Durante todo el proceso Se fue trabajando Y se fue logrando Hoy Argentina Era levantar la cabeza Y buscar a Leo siempre Que yo entiendo Que siempre hay que buscar a Messi Pero no siempre hay que dársela Messi tiene esos momentos Que descansa Hoy no podía descansar Hoy vimos un Messi Que hasta bajaba Recuperaba Y después se la volvían a dar Hay que seguir construyendo Este equipo Con Messi No este equipo Pura y exclusivamente De Messi El placer de siempre De estar de este lado Y sepan Que en este espacio Hablaremos siempre De selección Argentina Un fuerte abrazo ¡Gracias!